RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar esta hora al doctor César Carlos Andoval Pozo, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Productivas Coordinadora Perú, flamante institución, y vamos a conocer cuáles son los alcances, y también un poco para establecer un análisis de la situación que vivimos actualmente. Doctor Rosandoval, que gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con enlaces regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, gracias por la invitación y a su disposición, señor. A ver, coméntenos de inicio, ¿cómo es que surge la Coordinadora Perú? ¿Cómo están trabajando? ¿Si lo están haciendo de manera descentralizada? ¿Si hay comités al interior del país? Cuéntenos un poco, ¿cómo surge la Coordinadora Perú? La Coordinadora Perú surge como consecuencia de la coyuntura y las necesidades en las que están sumergidos las organizaciones sociales de base, los gremios, tanto agrarios como sindicales. En consecuencia, viendo las necesidades, y habría que pensar en el desarrollo, sobre todo en estas condiciones en las que ya entró el país en recesión, y con la pandemia encima, y frente a la indiferencia del gobierno, es que hemos reunido dos profesionales, dirigentes agrarios, dirigentes de organizaciones sociales, y decidimos constituir una asociación civil que nos diferenciamos mucho de las ONG, porque nosotros sí tenemos dentro de nuestra organización organización, una estructura orgánica. El objeto de esta asociación civil es porque estamos implementando nosotros convenios con las organizaciones agrarias, con las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales de base para asesorarlos, capacitarlos, apoyarlos y respaldarlos en sus gestiones, puesto que es frustrante la burocracia en el sector público, y nosotros conocedores, con mucha humildad, con profesionales acreditados, académicos de nivel, podemos nosotros respaldar y apoyar sus gestiones, y a la vez también, de acuerdo a la coyuntura y a las circunstancias, respaldamos en sus propuestas, haciendo las nuestras, a través de seminarios, por ponerle un ejemplo, el viernes pasado hemos concluido con un seminario, le denominamos crisis económica agraria, guión, el proyecto Mágenes. El próximo viernes nueve, que estamos programando un seminario, con la participación del científico biólogo, Ernesto Bustamante, especialista que ha dado mucho que hablar, a nivel nacional e internacional, en estos últimos meses con la pandemia, y también tendremos la participación del ingeniero, del ex ministro de Agricultura, Anuel Hernández, y por supuesto el que en este momento está haciéndole uso de la palabra, la dará conocer este tipo de cosas, pero además, en los convenios que vamos a firmar, y estamos ya proyectados con diferentes gremios, es precisamente para respaldarlos, en sus gestiones, vuelvo a repetir, en sus gestiones, en sus demandas, viabilizar, conversar, dialogar, armar mesas de diálogo, concienzuar, y ahí vamos a estar, en cada paso que nos necesiten las organizaciones, los gremios, las federaciones, las confederaciones, ahí va a estar coordinador a Perú. Bueno, en resumen, estamos nosotros, en la vanguardia de cada uno de los dirigentes gremiales, en cada institución, porque apostamos por la democracia y la institucionalidad del país. Doctor Sandoval, en esa perspectiva, hay un, algo que quiero rescatar de lo que usted ha señalado, ir haciendo un enfoque más descentralizado de los temas, además son temas que se han ido perdiendo en la agenda de necesidades del país, usted mencionaba hace unos instantes, el tema más agresivo, el tema de la salud, el tema de la agricultura en su conjunto, en esa perspectiva, ¿cuál consideran, desde la coordinadora Perú, deberían ser las agendas mínimas que debería establecer el gobierno para salir de este hoyo en el que nos encontramos? Nos encontramos en una emergencia sanitaria, nos encontramos en una emergencia política, nos encontramos en una crisis económica sin precedentes, ¿cuál debería ser, si se quiere, utilizando un poco los términos que se han venido utilizando en los últimos años, una hoja de ruta mínima? Eso lo vamos a dar a conocer el día 5, pero le doy de manera sustancial lo que usted refiere con su pregunta. No podemos dejar de hablar de un tema si el otro no jala el otro, por decir, el tema económico nos jala al tema pandémico. ¿Qué hacemos nosotros demandando la construcción de hospitales o específicamente la construcción de un hospital COVID-19 y es que se llene el rebrote con fuerza? Si es que la economía no nos permite. Teníamos un fondo, hasta hace poquito, un fondo de 5 mil millones de dólares del fondo de estabilización. Ahora, ¿sabe qué? Solamente contamos con un millón de dólares. El gobierno ha gastado 109 mil millones en la pandemia, cosa que hay, con 80 mil muertos en su haber, este, más de 14 millones de personas, más de 14 millones de contagios, es decir, el 45% del email. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar es de priorizar, porque todo, todo, realmente, el país necesita ahorita de todo. La educación, la educación, hasta ahorita, las pables, no llegan, y si llegan, no hay internet, y si no hay internet, tampoco hay luz eléctrica, sino, no, todos los jóvenes, o sea, es todo un descuyo, lo que venía el país implementándose, creciendo económicamente, este, la reserva, todavía teníamos 75 mil millones en reserva. Todo eso, bueno, se ha desplomado, ¿no? Usted acaba de decir, estamos en la peor crisis sin precedentes en la historia del Perú. Entonces, sí, vamos a enfocarnos en la reactivación económica, en el tema sanitario, en el tema agrario, en salud. Eso para nosotros, en vital, sobre la base, de esos cuatro puntos, vamos a desarrollar propuestas, y las vamos a hacer a conocer. No solo las vamos a dar a conocer, sino que también le vamos a decir al gobierno, esta es nuestra propuesta, y esto se hace de esta manera. Si lo toma, bien, si no lo toma, Coordinadora Perú, deja sentado como presidente en la historia del país, que faltando nueve meses de su gobierno, algo que hicimos aportar. Señor Sandoval, pero estamos en un proceso electoral, y precisamente estamos viendo cómo se están perfilando ciertas candidaturas, y las fuerzas políticas se alistan a participar en un proceso, y según las formalidades de lo que vivimos cada cinco años, son las vías por donde se canalizan este tipo de propuestas para el desarrollo del país. En ese sentido, al margen de que ustedes presenten una propuesta, hagan un planteamiento al gobierno, estos planteamientos, ¿van a estar encaminados, o van a ser encausados, por alguna corriente política, o alguna organización política en particular? Bueno, le comento, para que quede clarito, y que nos esté escuchando el país entero, porque conozco que la radio tiene varias filiales en diferentes sitios del país, por no decir en todo el país, nosotros estamos presentando este pronunciamiento el día lunes, específicamente para estos nueve meses, que le retan de gobierno al señor Vizcarra. Luego de este pronunciamiento, posiblemente a partir de enero, presentaremos nuestra propuesta para ver si algún candidato a la presidencia de la república lo hace suyo, es otra propuesta para los próximos cinco años, esta propuesta el día lunes es para los próximos nueve meses, vamos a hacer otra propuesta para los próximos cinco años, para que en el calor del proceso electoral, seguramente muchos dirán, sí, sí, pero vamos a ver si alguien se atreve a firmar nuestra propuesta que haremos en enero, le digo, bien respaldada, estudiada, y con visión a los próximos cinco años, y habrán propuestas que sean de mediano y largo plazo, porque yo considero que la política de educación no debe ser una educación ni de corto ni de mediano plazo, la política educacional debe ser de largo plazo, debe ser una política de Estado, más allá del presupuesto que hayan asignado del 6%, debe ser una política de Estado, donde debe, cada gobernante debe continuar, no debe, no debe mezquinar de tarde a hacer lo que dice el otro, no, debería continuar, pero para esto se tiene que plantear como una política de Estado a largo plazo. ¿Quiénes están trabajando esta propuesta, señor Sandoval? Usted nos adelanta que el lunes van a presentar una propuesta que está orientada para los próximos nueve meses de gestión gubernamental, y la otra tiene como horizonte el próximo quinquenio, ¿no? ¿Quiénes elaboran esta propuesta, por favor? Tenemos un equipo de profesionales que vienen trabajando con nosotros, ya voy a dar también, en ese mismo preguntamiento debería conocer con nombre de la comisión consultiva de la coordinadora Perú. Muy bien, entonces ustedes están trabajando, ¿y tienen comités en cuántos puntos del país en este momento, señor Sandoval? ¿Cómo dice? ¿Comités en cuántos puntos del país tienen en este momento? Bueno, no son comités, te explico, la coordinadora Perú tiene coordinadoras regionales, estamos implementando las coordinadoras regionales en todas las regiones del país, y en Lima, que está dividido en cuatro conos en unos 42 distritos de Lima. Ya tenemos, a la fecha, le hago alguna referencia, en todo el norte, en Tumbes, Piura, La Payequi, La Libertad, y Anca, ya tenemos los coordinadores nombrados. En Lima, están los cuatro coordinadores de los conos, y también está nombrado, designado, el coordinador regional del Callao. En Huancabelica también, en Arequipa lo estamos designando, hoy día, en ICA acabamos de designarlo el día de ayer, y así estamos nosotros, este, dentro de nuestra estructura orgánica, son coordinadores, los coordinadores regionales a su vez designan a los coordinadores provinciales, y los coordinadores provinciales a su vez designan a los coordinadores distritales. Esa es la estructura orgánica que nos va a representar, o ya está en proceso de consolidación de la coordinadora Perú. De los nombres que hemos estado revisando, en el que están impulsando esta coordinadora, vemos que hay ciertas figuras relevantes que en su momento del partido aprista. Diríamos que por ahí se está recogiendo también un sector de ex militantes que ya no están activos en esa organización política. No, o sea, fíjese usted, es algo que nosotros podemos decir, no somos excluyentes, ¿no? Somos una organización inclusiva. Más allá de la afiliación o la identificación política, nos interesa que sean personalidades honorables, destacadas, que no hayan tenido en su trayectoria algún tipo de inconveniente que hayan podido ser cuestionadas. Somos cuidadosos de esto, filtramos, antes de definir a cada uno de los coordinadores, filtramos, pero, más allá, a nadie se lo puede excluir por tener una idea partidaria, ¿no? tenemos en nuestras comisiones, en nuestras, no preguntamos de qué partido es, sabemos de qué es representante de una organización, por decir, ayer mismo acabamos de definir al coordinador de ICA que fue el ex presidente nacional de los consejos menores, ¿no? Los consejos menores a nivel nacional de todo el país. Entonces, yo no sé de qué partido político es, pero sé que es una persona honorable y va a representar muy bien, ya que se trata de organizaciones, ¿no? De centros poblados, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar a la espera, doctor Sandoval, de la presentación el próximo lunes de este documento y para enero usted ya nos adelanta que van a presentar un documento que tenga un perfil como propuesta de gobierno para el próximo quinquenio. Le agradezco la gentileza que ha tenido usted con enlace regional de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchos éxitos al frente de la coordinadora Perú. Le agradezco, muy agradecido y posterior a la presentación del documento con más cosas concretas y contundentes podríamos darle a conocer cada uno de los puntos que vamos a hacer público el día lunes. Y conversar también con los integrantes de esta coordinadora, ¿no? Siempre es bueno también conocer, digamos, el perfil profesional de cada uno de ellos y establecer las propuestas que ustedes están planteando. Le agradezco la gentileza que ha tenido. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. La red que comunica y une al Perú.